Quiero llegar a China A ser un hoyo en la playa Con mi china Quiero llegar a China A ser un hoyo en la playa Con mi china Del norte Del norte Ojitos caídos Caídos del cielo Cae una estrella Y no sé si fue por mí Cae un planeta Y no sé si fue por mí Y tal vez es una señal Tenemos que irnos a otro lugar O me dirás que no están Cayendo imperios de cristal Y mientras caen nos hundimos En el mar de tu ansiedad Y estoy bien Y estoy bien Porque voy Con la esencia del viento Que espera encontrarse con tus Tus Ojitos caídos Caídos del cielo Quiero llegar a China Quiero llegar a China A ser un hoyo en la playa Con mi china Quiero llegar a China A ser un hoyo en la playa Con mi china Con mi china Del norte Del norte Rescátame Del silencio insolente Que vino a callar mi alma joven Tómala y sacúdenla Que en medio de dolores La historia siempre vive Aún vive Caída del cielo Todo Toa Que vino a alguien Que vino a alguien Que vino a alguien Por Tómala y sacas ssen Que vino a alguien Gracias por ver el video.